Hola, buenas tardes. Yo soy David Pérez Dega y este es mi canal literario Bienvenido Bo. Hoy quería hablar de esta novela. Mañana y tarde de John Fosse, el último premio Nobel, que se falló el 5 de octubre de 2023, que fue jueves. Estoy grabando este vídeo el domingo 8 por la mañana. Es decir, estuve pendiente esos días, tenía curiosidad por quién iba a ganar el premio Nobel durante esta última semana. Estuve mirando las quinielas y la verdad es que John Fosse aparecía en bastantes de las predicciones de quién iba a ganar el premio Nobel. La primera de las casas de apuestas estaba Qin Shu, que parece que se llama, que es una escritora china, que sí que he visto algunos libros en España, alguna vez he tenido curiosidad de leerla, porque, por ejemplo, tiene un libro de cuentos que se llama Hierba Roja, en Aristas Martínez, que la comparaban con Borges, que eran como relatos oníricos y tuve curiosidad, quizá la lea. Y el segundo, en muchas casas de apuestas, estaba John Fosse, que es un escritor noruego nacido en Hauhe Tsun en 1959. Sobre todo yo creo que es más famoso por ser dramaturgo. O sea, tiene muchas obras de teatro que he leído en algún sitio, que es el segundo autor más representado ahora mismo en el mundo, después de Shakespeare. Y en Europa es bastante famoso como dramaturgo, también como novelista, tiene libros de poesía. Y lo que ha llegado a España, traducido de este autor, ha salido en una pequeña editorial que se llama Deconatus. Y este, que es el último libro, que realmente se publicó en el año 2000 y se ha traducido ahora, en el 2023, y ha salido al mercado la semana pasada, es de Nórdica Libros, pero aquí, no sé si se ve bien, en la primera portada de Nórdica pone como Nórdica y Deconatus, como si fuera una colaboración. No sé en qué grado están colaborando. Los traductores son los mismos. Cristina Gómez Bajetut y Cristi Bajetut, que tienen el mismo apellido, imagino que son familia. Bien, pues lo que estaba diciendo, que el fallo fue el 1 de... perdón, a la 1 del 5 de octubre, jueves, y no conocía realmente a quién era John Fosse, no conocía la editorial de Deconatus, que ha sacado su obra en España, pero estuve mirando información y cuando salí del trabajo, en el colegio donde doy clase, a las 4 y media, me dejó la ruta a las 5 y pico en Diego de León, si alguien conoce Madrid, pues en vez de irme a parar a mi casa, a la línea 5, hacia Quintana, me bajé hacia el centro de Madrid, hacia Callao, y entré en la nueva central, la que han dejado hasta mucho más pequeñita que antes, y pregunté qué tenían del premio Nobel, ¿no?, de John Fosse. Y John Fosse es famoso porque tiene como un libro que se llama Sectología, que son libritos, deben ser 7 partes, pero libros de 100 páginas, y en España Deconatus lo ha dividido en 4 partes. Y ahora he visto que ha anunciado la editorial, que lo va a sacar en un solo volumen, que imagino que tendrá como 1000 páginas o algo así. Y luego tiene otro libro que se llama Trilogía, que creo que está formado por 3 novelas cortas. El de Trilogía no estaba, que me parecía que era un buen paso para iniciarme en este autor. Y el de Sectología tenía los dos últimos volúmenes porque me dijo el librero, pues, que había llegado alguien esa mañana... No me imagino que cuando se falló a la 1, pues, entre la 1 y las 2, llegó alguien y se llevó los primeros tomos, el 1 y el 2, ¿no?, que es lógico. Y estas cosas, pues, pasan siempre. Yo justo estaba leyendo esa semana todavía los relatos autobiográficos de Thomas Bertham, pero justo el jueves había, por la mañana en el autobús, había acabado el cuarto, que es el frío, y tenía que empezar el quinto, que es un niño. Y además, escribió los cuatro primeros como en orden, desde que tiene más o menos 14 años hasta los 18-19, y el último vuelve a cuando tiene 8 años, con lo cual es un poco diferente. Porque ya los he leído, es una relectura que la leí con veintipocos años. Y dije, bueno, pues, me hacía gracia, digo, ver qué tal era el premio Nobel. Dejé esa lectura y me puse con esta. Y entonces, en la vuelta ya en el metro a casa, pues, empecé a leerlo, es el mismo jueves, y lo he acabado, pues, el sábado por la mañana. Y ayer escribí la reseña y hoy estoy grabando la videoreseña. Publiqué un primer vídeo diciendo he comprado este libro en la central, y la verdad es que ha funcionado muy bien, porque como la gente está buscando el premio Nobel, esto de los premios Nobel, pues, en YouTube, si lo sacas justo cuando se está hablando de ello, pues, estos vídeos funcionan bastante bien. También he leído en internet que a John Fosse se le considera el padre literario de un autor que ha tenido bastante éxito en España, que es el también noruego Karls Ove Kaustan, que sacó una quintalogía que se llama Mi lucha en anagrama, que son como relatos autobiográficos que alguna vez he pensado leerlos, lo que pasa es que algún lector, algún crítico, dice que se hacen un poco repetitivos, pero bueno, también ese tipo de relato autobiográfico de alguien que lucha contra el entorno para convertirse en un artista me suelen gustar, y esto es un poco lo que cuenta la sectología. De hecho, he escuchado la anécdota de que Kaustman cuenta que estuvo en un taller literario de Fosse y le enseñó un poema, le empezó a tachar versos y le dejó prácticamente solo una palabra. Pero la lucha, el libro este de Mi lucha de Kaustman, pues, creo que tiene que ver con la sectología, que trata de un pintor que ha sido alcohólico y que reflexiona sobre su vida y su obra, pero que es como un trasunto del propio autor, autor de, el propio autor Fosse, autor de obras de teatro, novelas y poesía. Vale, pues entonces empecé a leer este libro y empieza con una escena relativamente cotidiana, ¿no? Es la llegada al mundo de un niño en una casa. Hay una matrona que se llama la vieja Ana, la llaman, y está ayudando a que llegue al mundo el segundo hijo de una pareja que se llaman Oley y Marcos. Hay un narrador omnisciente, pero la historia está contada desde el punto de vista del padre, Oley, que es un pescador que vive en un islote, el lector entiende que de una isla de la costa de Noruega, y habían tenido una hija que se llama Magda, y por lo que te da a entender debe tener diez años o doce, y pensaban que ya no iban a poder tener más hijos, y de repente llega un hijo varón, al que van a llamar Johannes, dice Oley, por... casi se llama su padre, ¿no? Va a tener el niño el nombre del abuelo. Y Oley está preocupado por si este niño va a llegar sano al mundo, si su mujer va a sobrevivir al parto, porque se insinúa que la madre de Oley murió en el parto, y claro, él tiene una especie de trauma iniciático con esto. Y claro, esa escena cotidiana de que nace el niño en la casa, además te dicen que Oley, el pescador, construyó su casa con sus propias manos, uno entiende que no está la escena reflejando la vida actual, sino que debe ser del siglo XX, pues de la década de 1940, 50 o 1930, ¿no? Esas son las fechas en las que debe estar situada esa escena. Se repite mucho en la construcción la palabra piensa, y esto, el narrador omnisciente, nos hace acercarnos a los pensamientos y a la voz narrativa de Oley, al que se le va cediendo la palabra con esta técnica, ¿no? Está reflexionando Oley, a veces reflexiona sobre la existencia de Dios, él no cree que haya un Dios benévolo, sino que está luchando contra el demonio, y tiene alguna reflexión existencialista. Por ejemplo, leo literalmente algo que aparece en la página 16, dice El niño vendrá al frío de este mundo, y aquí estará solo, separado de Marta, separado de todos los demás, estará solo aquí, siempre solo, y luego, cuando todo haya acabado, cuando llegue su hora, se descompondrá y volverá a la nada de la que salió, de la nada a la nada. Ese es el curso de la vida, piensa Oley. Ya he hablado un poquito de las repeticiones, y he leído en internet que uno de los padres literarios de Fosse es precisamente Thomas Berham, que también tiene ese lenguaje musical, con repeticiones, envolvente, y además, otro de los padres literarios de Fosse sería Samuel Beckett. Samuel Beckett es novelista, pero también tiene obras literarias, perdón, obras teatrales, como Esperando a Godot, que esa la he leído, y luego leí una novela de Beckett que se llama Compañía, que era una cosa bastante incomprensible, y ya no leí más, pero creo que no todas son tan abstractas. Esperando a Godot sí que me gustó, y creo que Fosse tiene alguna obra de teatro que es como una segunda parte de Esperando a Godot, y me imagino que Beckett, no sé si le ha influido tanto en sus novelas como en las obras de teatro, porque creo que tiene más obras de teatro que realmente obra novelística. Entonces, se acaba esta primera parte, que de las 100 que tiene el libro son como 30, y de repente saltamos a otra escena en la que hay un anciano que se llama Johannes que se está levantando en su casa de la cama con dificultad, ¿no? Porque ya es como que está al final de su vida. Al principio pensaba que este Johannes podía ser el abuelo del niño que acababa de nacer en el capítulo anterior y que tenía el mismo nombre que el abuelo, pero el lector comprenderá pronto que ese Johannes anciano es realmente el niño que acaba de nacer en la parte anterior. Y esta frase que he leído literal, que pensaba el padre de Olay, que viene de la nada este niño y va a la nada en unas décadas, es literalmente lo que John Fosse propone en su novela. Es decir, hablar de ese momento, del primer día que llega al mundo un ser humano, y la siguiente parte es el día que esta persona se va del mundo, el día que va a morir. Johannes ha tenido siete hijos, abandonó el islote en el que había crecido con sus padres, dice que no se lleva bien con su padre Olay, ha muerto su mujer, Erna se llamaba, y este día empieza a notar que las cosas son igual que siempre, pero tienen un brillo un poquito diferente. Las herramientas del desván tienen como un reflejo diferente de la luz. La hija pequeña a veces viene a visitarle, pero se ha levantado muy pronto, entonces piensa que tiene que ir al puerto a dar un paseo. Como ha sido pescador, a veces sigue sacando la barca, no ya por ganar dinero, sino por detenerse, porque recibe una pensión del Estado. Entonces sale a pasear y empieza como a recordar su vida y a encontrarse con algunos de los fantasmas del pasado, como por ejemplo su amigo Peter, que él pensaba que estaba muerto, pero la idea esta de entre gente que está viva y gente que está muerta empieza a confundirse. De hecho, este recurso en el que el personaje conversa con sus fantasmas del pasado me ha recordado algunas películas de Inman Berman, y entonces volvemos a este mundo nórdico del frío, los fantasmas y demás. Una de las características del estilo es que no usa guiones en los diálogos, por ejemplo, y cuando los párrafos tienen que acabar en un punto y aparte, no pone el punto, sino que salta directamente a otro párrafo y las frases en esos párrafos, que a veces son muy largos, se van enlazando con comas, y a veces con la conjunción copulativa y. O sea, en vez de poner un punto, pone una coma y otra pie, y empieza a dar la frase con y no sé qué. Entonces hacen como párrafos muy largos, envolventes, con repeticiones de palabras a lo Thomas Berham, como ya he dicho. Voy a leer un fragmento donde he tratado de que sea paradigmático de este estilo con repeticiones y sin puntos. Dice, Una respiración procedente de algún lugar en calma, fuera del mundo, piensa Olay, junto a la cama en la que Marta descansa, y el niño Johannes chilla y chilla, y el niño Johannes oye su voz entrar poderosa en el mundo, y su chillido llena el mundo en el que se encuentra, y ya nada es caloroso y negro y rojizo y húmedo y entero, ya no hay más que su propio movimiento. Ahora es el quien llena lo que hay, y su voz y él están separados, pero a la vez no lo están, y tampoco hay algo más, algo de lo que forma parte y viene a su encuentro, suena más fuerte y más fuerte, y lo deja ahí el y sin punto y sin nada, esto de la primera parte, cuando están haciendo el niño. También en algunos momentos, el discurso este interior de Olay, es como que se descompone, y repite como sonidos onomatopéyicos, que pueden ser los que está emitiendo el bebé. Esta es la gata, esta es la nini, que ha venido hoy de protagonista del vídeo. ¿Te gusta John Fosse a ti? ¿Tienes interés en los premios Nobel? ¿O a ti te gusta... ¿Este te gusta de Bob Dylan? ¿A ti te gusta Bob Dylan? Está aquí la gata, bien. Vídeo con gato siempre... Esto siempre triunfa en internet. Vale, entonces, ya he contado este tema de los fantasmas, el estilo de Fosse es esto que he contado, de que es envolvente, de que hay repeticiones, el lenguaje es relativamente sencillo, pero yo creo que es como... va a lo esencial del ser humano, ¿no? A la experiencia vital del ser humano. Es un poquito existencialista, esto del niño que nace, el niño que muere. A ver, Mañana y tarde, es una novela de apenas 100 páginas, pero entre las que empiezas y no sé qué, yo creo que son menos de 100. Debe tener 90 páginas. Me ha parecido un aperitivo de lo que puede ser la obra de John Fosse. Me ha parecido que está bien, no me ha deslumbrado, pero me ha gustado. Es un libro interesante y me abre a un posible mundo de un autor que me puede gustar. Sobre todo tengo curiosidad por esta novela larga, que ya digo que si juntas todos los volúmenes puede tener como mil páginas, que se llama Sectología, y que habla de este pintor que ha sido exalcohólico, que al parecer el autor también le pasó algo parecido, que es un exalcohólico, entonces habla de algo similar a su vida y que hubiera pasado si hubiera sido otro, las decisiones que tomamos. Ese tema me interesa. Y quizá también he vuelto a interesarme por la obra de Milucha, de Couchman, que a ver si lo leo. Decía, he visto en Facebook a Gustavo Faberón, el escritor peruano que admiro mucho, que sí que había leído él esa Sectología y la recomendaba, pero decía que le gustaba todavía más la de Couchman, la de Milucha, con lo cual tengo curiosidad. Pues nada, a ver si leo el de Sectología, no sé si lo leeré de aquí a Navidades, quizás, y nada, si vosotros habéis leído el premio Nobel o os interesa, no voy a decir nada de esto que dije en el otro, esto no lo voy a decir aunque lo voy a decir como repitiéndome a mí mismo, ¿no? Que el premio Nobel de Literatura es ese premio que sí tiene Boptilán, pero no tiene Jorge Luis Borges. Aún así, es divertido, fijaros en esto de los premios Nobel, porque la gente que leemos o escribimos y nos gusta esto, es ese día al año donde la literatura es importante y la gente, sale un autor nuevo, oh, ¿quién es este señor? ¿Quién es no sé quién? Y hay gente que, también una cosa que en las reacciones del otro vídeo me ha resultado curioso, gente que decía, pero es que siempre premian a alguien que no sabemos quién es, y yo he dicho, bueno, ojo, porque en Francia o en Gran Bretaña o en otros países europeos saben perfectamente quién es John Fosse, está muy reconocido, tiene muchos premios, y quizá lo que deberíamos preguntarnos es por qué los grandes grupos editoriales en español que están publicando, o sea, por qué John Fosse no llega a un gran grupo y lo saca a una editorial pequeña que se llama Deconatus, que yo no he oído hablar de ella, pero luego he visto los dibujos de las portadas que son blancas con un detallito y sí me sonaba, por qué no sacan ese autor y a lo mejor sacan otros que son mucho más comerciales y vexeleros, ¿no? ¿En qué se fijan? ¿Se fijan realmente en lo literario, los grandes grupos? Creo que hace unos meses se ha fichado varias novelas de Fosse en la editorial Random House y creo que lo hizo a partir de que se anunció con una lista de cinco posibles candidatos muy serios al premio Nobel, pues ahí debió intuir que podían darle el Nobel este año a John Fosse o si no el año que viene y dijo, bueno, pues es mejor que cuando salga el premio Nobel lo tengamos en el catálogo, Pero es un criterio como de saber que el premio Nobel va a vender, pero no un criterio estrictamente literario, o sea, no es este autor me parece muy bueno y apuesto por él, ¿no? Apuesto porque creo que va a vender en algún momento, ¿no? Esa es la apuesta. Y bueno, pues yo me alegro por Deconatus, espero que no se le lleve todo el pastel ahora a Random House y que Deconatus pueda hacer negocio y crecer como editorial y que le vaya muy bien porque han apostado por un autor literario, han tenido suerte, les ha tocado la lotería el día del Nobel y genial, pues que puedan disfrutar de ello. Y nada, sabidlo de a John Fosse si os tenéis interés por él, lo hablamos. Estaba pensando hacer un vídeo porque ha ido bastante reacción al tema de el premio que tiene Boctiland, pero no Borges y gente ¡Oh, Boctiland se lo merece! Boctiland es buenísimo! Y yo, bueno, pues vale, a mí como músico me gusta, pero como es poeta leyendo sus letras y música no me parece un poeta destacado del siglo XX, pero podía hacer un vídeo comentando mi reacción en su momento a lo de Boctiland, que puede ser curioso porque ya he visto que a la gente esto le motiva y da juego y se me han ocurrido ahí unas cuantas ideas sobre el tema de Boctiland, pues lo podría hacer y se me ha olvidado poner mis libros que para publicitarlos y hacer el momento spam, pero bueno, lo hago aquí, o sea, esto no es premio novel ni es premio nada, soy yo, esto no es Bambi, ¿vale? Mi novela con seis voces narrativas sobre cuando yo era auditor de cuentas en una multinacional norteamericana y trata de los abusos de estas empresas, es una novela social, política, también tiene humor, es una novela de terror, también dejo un enlace a un vídeo donde hablo más extensamente de esta novela. Los Insignes, mi novela cómica y crítica sobre el mundo de la poesía, es una sátira sobre los grupos poéticos en España, los premios, donde un poeta frustrado español le cuenta los problemas de la poesía patria nada más y nada menos que a Kim Jong-un, el dictador de Corea del Norte, al que transformo en un poeta que sabe español y hablan a través de Skype. Dejo un vídeo donde hablo más extensamente de esta novela. Y caminaré entre las ratas, mi novela más extensa, que trata de la crisis 2008-2014, está ambientada en 2013 con un personaje que él quiere ser escritor, que es artista, ha publicado algo, pero no tiene el éxito que él cree merecer y laboralmente que es contable auditor va cada vez a peor y son sus conflictos con la familia, con las parejas, con los amigos. Dejo un enlace a un vídeo donde hablo más extensamente de esta novela y ya me voy a despedir. Adiós, hasta luego.